Un, dos, tres, cuatro Abrázame, te voy a enseñar Lo que un abrazo fuerte puede hacer sentir Hacer sentir El corazón se abre al amor Y al escuchar que si vas a querer reír Si te sientes apenado, si te encuentras algo triste No te olvides y te abrazo, esta soluciona todo Si lo das con mucha fuerza, si lo entregas de verdad Ya lo verás, todo saldrá muy bien Esperen a que le cuente esto a mi hermano Abrázame, te lo demostraré Lo que un abrazo fuerte puede hacer sentir Hacer sentir Cuando alguien tiene tres bajos, se encuentra en un problema Si eres grande o eres chico, si eres gordo o eres blanco Tus abrazos tendrán y arco Traerán felicidad Ya lo verás, todo saldrá muy bien Si mi abuelita estuviera aquí El corazón se abre al amor Y al escuchar que si vas a querer reír Querer reír Todo saldrá muy bien Y al escuchar que el mundo cancí Y al escuchar que un abrazo fuerte puede hacer Escuchen, me gusta mucho su canción de los abrazos Pero tengo que salvar a mi abuelita Lo había olvidado, Betty Y al escuchar que un abrazo fuerte puede hacer